Buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que le dan like, a todos los que se suscriben. Si todavía no se suscribieron, hagan clic por ahí abajo en el botón que dice suscribirse. Y hoy les traigo un video de cómo hacer las compras de productos de pesca ahora después y delante entre todo esto de la pandemia y todo eso, que no hay vuelos internacionales de nada. Me vengo rompiendo la cabeza desde marzo del año pasado que se suspendieron todos los vuelos de Aliexpress y no están haciendo envíos a Argentina. Y encontré esta página que está bastante copada para hacer las compras a los productos. Podemos ingresar a comprar productos que por ahí antes no podíamos comprar en Aliexpress. Hay otros que por ahí no conseguimos como todos, pero está muy buena, conseguimos a los precios, por ahí pagamos un poco más de los envíos, pero es una solución. Mientras que se solucionan todos los temas de los envíos internacionales y todo eso, por ahora no hay vuelos de China Argentina, entonces no hay envíos de los productos de pesca y todo eso, pero es una buena solución de cómo comprar un buen reel a un buen precio comparado con los precios que tenemos hoy en día acá en Argentina. Lo que voy a hacer es abajo en el primer comentario les voy a dejar un link para que ustedes hagan clic directamente en el link y los va a redireccionar acá a la página de Tienda Mía. ¿Podrían entrar en Tienda Mía directamente? Sí. Lo que tiene bueno, el link que les dejo yo abajo es que en la primer compra que hagan, que gasten más de 50 dólares, van a tener de descuento unos 15 dólares. 15 dólares son más o menos unos 2.460 pesos argentinos. ¿Sí? Que están con todos los impuestos y todo eso. Así que está buenísimo. Lo que tiene bueno esta página también es que todos los productos nos los muestran ya en pesos argentinos con los dos impuestos que tenemos acá, el del 30 más el 35. O sea que ya sabemos cuál es el precio final acá. Pueden ingresar registrándose con su nombre, apellido, dirección de email y todo eso con el Facebook mismo o directamente entrar con una cuenta de Google. Yo voy a entrar con la cuenta de Google. Van a ver que tengo la autentificación en dos pasos. Todo esto ustedes lo van a ver todo borroso. Así que vamos a esperar como si me estuviera registrando. Acá ya hay uno de los productos que estaba viendo que va a ser uno de los productos que voy a comprar. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice? Acá si quieren pueden ver un poco toda la cuestión legal y todo eso. Que tenemos 12 compras al año. Las 12 compras en realidad son que podemos hacer 12 compras con la franquicia de los 50 dólares. Es decir que los productos que valgan menos de 50 dólares no van a pagar impuestos en Argentina. Si superamos esos 50 dólares pagan el 50% de lo que excede. Es decir, si compramos algo de 60 dólares pagaríamos el 50% de lo que excedimos que son esos 10 dólares. O sea que pagaríamos 5 dólares más de impuestos en Argentina. Esos 5 dólares de impuesto en Argentina no tienen impuesto país, no tienen nada. Pagamos a dólar oficial. Así que otro dato a tener en cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá podemos buscar casquín. Voy a buscar porque ya es lo que estaba viendo. Podemos buscar en Amazon, en eBay o en Walmart. Yo voy a buscarlo en... Primero en Amazon porque fue en donde lo vi. Este es el read que estaba viendo que es un Crixus. Está buenísimo, le tengo ganas. Hace muchísimo tiempo, ¿sí? Voy acá. Fíjense que les va diciendo, ¿ven? Este es 6.5.1, manija derecha. Este es manija derecha también, 6.5.1. Este es manija izquierda. Este es manija izquierda, 7.2.1, que es el que voy a comprar yo. Después es manija izquierda, manija derecha. Este lo voy a agregar al carrito y lo que nos dice acá el precio, a ver cuándo se cae eso, que son 9.830 pesos, ¿sí? Con los impuestos, todo lo que saldría del producto con todos los impuestos de Argentina. Pero esto, lo que tienen que tener cuidado es que esto puede variar, ¿no? En lo que va a salir el costo final, que para eso lo que tenemos que ir a hacer es ver el carrito. ¿Por qué va a aumentar un poco más? Porque los que nos cobran es la tasa de procesamiento y el peso por kilo. Que, en total, de los 9.830 que sale el producto, vamos a terminar pagando 12.890. Acá, si es la primera vez que se registran, por la primera compra van a tener el descuento de los 2.460 pesos. O sea que le van a quedar más o menos unos 10.000 pesos este reel. Igualmente, si no es la primera vez, comparado con lo que hay en Mercado Libre, vamos a buscar casquín también. El armor no. El casquín, el mismo, manija izquierda, está 24.500 pesos. Es decir, que nos estamos ahorrando el doble de lo que sale el reel. Yo a esto le quiero sumar también un multifilamento. Esa es otra cosa que noté en esta página. Fíjense que cuando ustedes lo ordenan de menor a mayor el precio, hay productos que no le salen y hay productos nuevos que le salen. Fíjense eso, que está muy bueno. Voy a agregarle este Caspro, que está hecho con las mismas hebras que lo que es el PowerPro. Es un multifilamento que está excelente. Súper recomendado. Voy a buscar de 30 libras. No hay más. Así que vamos a buscar de 40 libras. Nos fuimos un poquito. A ver, pues si no podríamos ver en otros colores. A ver si en color celeste tenemos de 30 libras. Ahí estamos. En color celeste tenemos 30 libras. Fíjense que acá abajo tienen los colores para elegir. 30 libras. Este me gustó un poquito más. A ver. Tenemos en color negro. Y con los impuestos y todo son 3.440. Lo agregamos al carrito. Y vamos a ver lo que sería el carrito. De lo que son nuestras compras con los impuestos y todo son casi 14.000 pesos. Y se nos termina yendo a 18.330. ¿Qué tiene bueno esto? Que lo podemos pagar en pesos argentinos y en 12 cuotas fijas. O sea que lo podemos sacar con la tarjeta de crédito y hacerlo en varias cuotas. De ahí, ustedes acá van a tener el descuento de los 2.000 pesos. O sea que terminarían pagando 16.000. Un poquito menos. 15.900. Serían más o menos. Así que vamos a poner finalizar compra. Y ya vamos a pasar acá a todo lo que es información del envío. Acá tienen que poner el nombre completo. Bueno. Completa las direcciones. Todo. Dónde va a llegar. Esto lo voy a saltear. Bueno. Acá que nos dice. Importante. Si tu orden supera los 50 dólares vas a tener que pagar el 50% de lo excedente. En esta orden ya nos dice cuánto nos superamos. O sea que de los 17 dólares que superamos vamos a tener que pagar la mitad. O sea que vamos a pagar 8 dólares más 190 pesos de la tasa aduanera. Aceptamos los tiempos de entrega y todo eso. Si. Y ponemos continuar. Para esto tenemos que poner el quit o el quill. Quill. Nos va a pedir sí o sí. Y una vez que pongamos el quit o quill. ¿No? Nos va a decir en qué lo queremos pagar. Si con Paypal o con tarjeta de crédito o débito en el país. Vamos a elegir la tarjeta de crédito. Pueden pagar con tarjeta que no sea la de ustedes. Bueno. Toda la parte anterior la salteé. Así no los aburría demasiado. Ya cargamos todos los datos de la tarjeta y todo eso. Así que vamos a poner finalizar pedido. Pueden elegir la cantidad de cuotas si quieren. Acá. Y van viendo cuánto es según la cantidad de cuotas. Yo lo voy a hacer en una cuota. Y ponemos finalizar pedido. No queremos guardar los datos de la tarjeta. Estamos esperando que se haga el pago. Y acá ya está la orden. Si. Cuando vayamos a mis órdenes. Van a ver que ponen ver orden. Y les va a ir diciendo el estado. Cuando llegue al depósito a Miami. Cuando estéis viajando para acá. Cuando llegue a Argentina. Y listo para entrar. A su vez. Lo que les va a hacer. Esta página que está muy bueno. Es. Les va a ir avisando. ¿No? Que es lo que tienen que ir haciendo. En la página de Correa Argentino. Una vez. Que ya llegue. Así que. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.